Varios seguidores me pidieron traer una nueva sensibilidad para dar todo capa, y bueno Craigs estuve probando este tamaño de botón más este DPI con esta sensi del juego, y uff mano estoy que pego todo capa, al final del video les estaré dejando la sensi, espero les sirva. Creo que ya estoy listo para hacer el reto de pegar todo rojo en lobo solitario, y si pego un amarillo mostraré mi cara, claramente está un poco difícil pero con esta sensi no fallaré.